Buenas tardes, para los que no me conocen, mi nombre es Felita Frilla, yo los felicito, bienvenidos por estar en este evento. Mire, un campesino decía, un campesino y letrado, decía, la cosa vale por el dueño. Y eso tiene un significado, quiere decir que si nosotros no valoramos lo nuestro, nadie nos lo va a valorar. Y si alguien le va a valorar lo que puede ser un fruto bueno para nosotros, lo hacen para ello. Entonces es por eso que nosotros debemos estar donde nos pertenece y debemos siempre participar. Una de las cosas más importantes que existe es la participación, porque los logros salen de participación. Quien no participa es difícil que tenga logros. Entonces, hoy estamos aquí participando porque queremos lograr algo. Y ese algo se va construyendo. Y hoy es un inicio. Estamos empezando a construir algo que queremos para mañana. ¿Y qué es lo que queremos? Estar donde se toman decisiones. Porque otro no va a tomar decisiones por nosotros. Va a tomar decisiones para lo que les conviene a ellos. Y es desde allí que Afroes, desde Afroes, hoy en Cabeza de Siempre Unido, estamos comenzando un camino para ver cómo podemos lograr algo que puede ser muy fructífero. Yo los invito a que, de verdad, hoy sea un inicio y lo tengamos en nuestro corazón, en nuestra mente. Y siempre estemos al tanto de participar para que podamos aprender mucho. El compañero nos decía, tenemos unas leyes, hay unos decretos para nosotros, pero no los conocemos. En estas capacitaciones vamos a tener, desde aquí arrancamos para que poco a poco vamos descubriendo esas leyes, esos derechos y esos deberes, que son lo que nosotros tenemos que saber y así poder exigir nuestros derechos. ¡Bravo! ¡Bravo!